¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. Esta vez con un nuevo video seguimos con TokuWebPage, que lo pueden seguir obviamente en su cuenta de YouTube. Y en el día de hoy quiero que hablemos acerca de la posible participación, digamos, las posibilidades que hay de lo que suceda, ¿no? Con la participación de Billy en Power Ranger Cosmic Fury, también la posibilidad de que vuelva Zordon. Y hablemos también de si esta participación de Billy tiene que ver exclusivamente con Lord Zed o no, ¿no? Porque digo, hay muchos caminos, hay muchos caminos. La participación de Billy tiene que ver con la vuelta de Zordon, tiene que ver con ayudar contra Lord Zed, o tiene que ver con activar los nuevos poderes. O tiene que ver con todo. No sé. ¿Qué pensás vos? ¿Qué imaginas? Uy, no. Yo estoy imaginando cuando veo la reacción. Yo estoy pensando en esa reacción de Billy, que imagino si aparece con los Cosmic Fury. Sí. Y se hizo la pregunta. ¿No será regresado? Y Billy se dijo, ¿cómo así que no será regresado? Primero con Roborita, ahora con Lord Zed. No, por favor, ahora tenemos que enfrentarse. Entonces lo veo muy preocupado. Entonces se hay muy bien de cuenta que Billy trató de traer a Zordon, pero en vez de esto trajo a Rita y manipuló al pobre de Alfa para crear a Roborita. Sí. Y la verdad, pues, si aparece Billy en Cosmic Fury, sería espectacular y me encantaría ver la reacción y mencionar sobre la película de Favos Reyes, ayer y hoy siempre, que tuvieron que enfrentarse primero con Rita, ahora con Lord Zed. No, por favor. A mí lo que me parece una locura es que cuando todos especulábamos en cómo Rita vuelve en cuerpo de robot, todos pensábamos, bueno, no sé, por ahí fue Scrozo el que es un robot, o por ahí alguien creó un robot malvado. Y no, no, o sea, dieron una explicación tan genial. O sea, nadie se esperaba Billy intentando hacer volver a Zordon y que cuando sale Rita se mete en el cuerpo de Alfa. O sea, nadie, dijo nadie nunca, tipo, pensar en eso. O sea, me pareció muy inteligente la manera en la cual como que metieron todo. Pero nos sorprendió, pero sí, pero nos sorprendió fue en la película. O sea, nunca se mencionó en Twitter, ni tampoco Facebook, ni YouTube, nada, nada. Se me sorprendió en la película. Me pareció muy bueno que Rita haya regresado, pero fue por culpa de Billy. Pero él está tratando de regresar a Zordon. Bueno, creo que esos factores sorpresa que nadie se esperaba también van a jugar bastante en Cosmic Fury, ¿no? Cosas que nosotros decimos, esto seguro va a pasar de tal manera. Y pum, vemos que pasa de una manera que no nos lo esperamos ni en pedo. Y hablemos un poco, bueno, esto de Cosmic Fury y la participación de Billy. Yo creo que, bueno, te mencioné ahí tres situaciones distintas por las cuales creo que él podría volver, pero me estoy olvidando por ahí de otra que seguramente por ahí lo mencione en otro video. Pero a mí no me parece descabellado que se mencione tanto a Aquitar. Porque, digo, Billy, sabemos que está viviendo ahí, sabemos que los Rangers están pasando de universo, perdón, están en el espacio todo el tiempo. Entonces, quizás la ayuda de Billy venga también con parte de lo que es su tecnología y todo eso. Sí, como muy explotado, mucho mencionado con Aquitar. Sería bueno, como saben muy bien, Cosmic Fury va a explorar, no se va a centrar en la Tierra, no. Eso va a ser todo el espacio, lo que pasó en la temporada de la galaxia perdida. La galaxia perdida no se centró en la Tierra, sino lo que es la galaxia nada más. Y sería bueno conocer otros mundos. Sería bueno también mencionar otros planetas que son tomados en los cómics, sería bueno. Porque ya conocemos lo que es el planeta. Sí, tanto en los cómics como en la serie también hay muchos planetas. Sí, sería bueno con eso y que se siga expandir más en el universo, sería todo bueno. Vos sabés que ahora estoy recordando que Simon Bennett dijo que va a haber como, creo que 7 de los 10 capítulos van a ser en el espacio. O sea, como que la Tierra se va a tocar muy poco, que sí va a haber una subtrama en la Tierra por el hecho de que en la Tierra está la base de los Rangers. Y esas vueltas de los Rangers a la Tierra o a la base es lo que en algún punto va a dar conexión a la historia que va a haber en la Tierra. Ahora, en la Tierra está la doctora Kana, en la Tierra están los padres de Javi, en la Tierra estará Pop Pop. No sabemos qué va a pasar con Santaura y Tarrick. Santaura está embarazada. Embrazada, muchos dicen, vamos a ver a la hermanita de Amelia. Y uno se imagina por ahí a la hermanita ya con 3, 4 años. No, tipo, si los eventos suceden apenas terminó Dino Fury, comienza Cosmic Fury, esa bebé no nació. Lo más probable es que nazca en el último capítulo. Yo estoy pensando que probablemente, mira, hay un punto muy importante que yo creo que miré algo entre la diferencia entre el tiempo de la Tierra y el espacio. Y si alguno va comentando, sí, si alguno está comentando que, digamos dicho, los Cosmic Fury llegan a la Tierra y para ellos pasó sobre menos un año, en la Tierra ha pasado dos o tres años. Ah, eso está muy interesante. Sí, es que mira, te comento lo siguiente y ya es para que todos puedan saber. Es que existe que, como hemos dicho, el tiempo de la Tierra y el tiempo del espacio es totalmente diferente, no es lo mismo. Entonces, si usted viaja en un año y regresa a la Tierra, es que la Tierra pasó dos o tres años. Claro, bueno, mira, de hecho yo hice un curso de filosofía en una universidad de Edimburgo, que es de Inglaterra, en la cual un módulo hablaba acerca de la posibilidad de los viajes en el tiempo y justamente decía que sí, viajar en el tiempo es posible, costosísimo, pero es posible. ¿En qué sentido? Si vos te vas a no sé cuántos años luz en un cohete y pasas un año, en ese punto al que llegás pasó un año, 365 días, pero en la Tierra pasaron 10. Por ende, vos envejeciste un año nada más, pero cuando volvés a la Tierra, en la Tierra pasaron 10 y vas a ver un cambio que decís estoy en el futuro. Y es una locura, es una locura eso. Pero es posible. Entonces, sí, pues claro, yo imagino que en el episodio final ya los Cosmic Fury Rangers regresan ya a la Tierra y vemos ya a la hermanita de Amelia. Pará, escuchate esta, escuchate esta. Y ahí puede ser, lo que hablábamos de Fern la otra vez, que ponele que los Rangers se van dos o tres días, pero para Fern pasaron cuatro meses, que ahí ella ya en un estado de locura se infiltra en la nave y diga, me voy con vos. Claro, una cosa. ¿Podemos volver a Billy, que era el tema del video? Pasa que no fuimos por la rama. Vale, vale, vale. Volvamos a Billy. Sí, sí. Sí, pero Billy, en el caso, yo por mi parte, yo creo que hay que esperarle todo más, porque yo no soy Nostradamus, eso sí que va a pasar en el futuro. Yo sí, lo metí. Bueno, bueno, sí. Pero, pero bueno, si estuviera Billy en Cosmic Fury sería una gran ayuda, tanto para darle más potencia a los Morphers y también a los Arsenares, inclusive también a los Zords. Sería algo súper para poder ayudar. O si no, Billy le puede ayudar a encontrar un mecha principal para Aceito. Sí. Entonces, digamos dicho, el mecha que es Orión, Orión de los Kyo Ruger. Ajá. Kyo Ranger, perdón. Kyo Ranger. Entonces, digamos dicho, vemos principalmente son los Zords de los cinco Rangers. Pero imagino si estuviera Billy, ayudaría tanto a los Rangers con su tecnología y también encontraría el Zord para Aceito. Sería algo súper para ver a ver Billy en Cosmic Fury. una pregunta y vos contestá. Contestá por un lado lo que querrías que pase y lo que crees que va a pasar. O sea, son dos respuestas distintas. Bueno, sí, perdón. Es lo que me sale en mi cabeza. Es una locura toda. No, 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 no. Pero no estaba criticando lo que contestaste recién, digo, era, te hice la introducción para hacerte otra pregunta, no de lo que dijiste. No, no, no. Vale, listo. Decía lo siguiente. Contestame esto. ¿Vos creés que para este final de la franquicia Billy hace volver a Zordon y dejan un final abierto en el cual dan la posibilidad a que en cualquier momento la franquicia tenga la posibilidad de volver a retomar este universo y que hayan cosas canónicas? ¿O no? La verdad yo creo que no creo. Pero yo no. Eso creo que no, porque yo creo que Billy aún sigue... Billy no se va a rendir. Billy no se va a rendir de todos modos para seguir buscando a Zordon. pero sería bueno en el episodio final si sale Billy una pequeña señal, una pequeña señal, pero muy lejana, una señal que ahí está Zordon, pero tiene que seguir cumpliendo esa meta de Billy para traer una vez a Zordon y ayudar a los Rangers. Ajá. Pues hay que esperar de todos modos, pero se ha venido en cuenta de que yo por mi parte creo que aún no, pero Billy seguirá continuando. Va a seguir, no se va a rendir porque su objetivo es traer a Zordon de una vez más porque la esencia de Zordon aún sigue en el espacio. Claro, bueno, o sea, lo mismo que pasó con Rita, ¿no? O sea, la onda de energía, o sea, esa energía maligna o esa energía bondadosa está esparcida en el universo, pero sigue. De hecho, Zordon dijo que vivían todo lo que es bueno, que vivirán todo lo que es bueno. O sea que en nosotros no vive porque somos malos. Bueno, ya veremos qué va a pasar entonces con Billy y con Lord Zed y si vuelve Zordon y todo eso, así que nos queda esperar a ver Power Ranger Cosmic Fury. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicnews.com me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!